¡Plata Ziki! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡El menú! ¡De acuerdo! ¡Huevos! ¡De acuerdo! ¡Una tostada, por favor! ¡De acuerdo! ¡Y un café, por favor! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Despierta! ¿Qué quieres? ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Huevos! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¿Dónde están los huevos? ¡Oh! ¡Rico! 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 ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Hola! ¡Hola, Francesco! ¿Cómo estás hoy? ¡Oh! ¡Oh lala! ¿Dónde puedo obtener huevos? ¡Entonces debes encontrar una gallina! ¡Oh, gallinas! ¡Lo sabía! ¡Chris! ¡Necesitamos más huevos! ¡De acuerdo! ¡Gallinas! ¡Gallinas! ¡Gallina! 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 ¡Permiso! ¿Puedes darme huevos? ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Chef! ¡Tengo los huevos! ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¿Hola? ¡No sé cómo hacer huevos fritos! ¡Necesita freír los huevos en una sartén caliente! ¡De acuerdo! ¡Aquí tienes! ¡Es para mí! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Fue muy delicioso! ¡Pero sigo con hambre! ¡Por favor, dame más! ¡De acuerdo! ¿Qué ocurrió? ¡Mami sigue con hambre! ¡No es problema! ¡Y un poco de magia! ¡Achú! ¡Ups! ¡Listo! ¡Un minuto! ¡Oh! ¡Es un huevo gigante para mí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es muy delicioso! ¡Oh! ¡Uf! ¡Quiero mi croissant! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Llévatelo! ¡Necesito un café y un croissant grande! ¡De acuerdo! ¡Oh, leche! ¡Oh! ¡Pero esto no es suficiente! ¡Oh, mi, 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 mi! ¡Oh! Hola. ¡Franciesco! ¡Necesito leche! Debes encontrar una vaca. De acuerdo. Genial. Aquí tienes. Voy a encontrar la vaca. Ok. Vaca. Vaca. ¿Mmm? Let's go. ¡Oh! ¿Café? Un croissant. Huele delicioso. Ajá. ¡Mmm! ¡Eso fue muy sabroso! La factura, por favor. De acuerdo. ¡Upsi! ¡Oh! 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 ¡Cara! Huevo grande, factura grande. Pero no tengo tanto dinero. No es problema, mami. De acuerdo. ¡Oh! ¡Upsi! Roto. ¡Casas a la venta! ¡Casas a la venta! ¡Oh! ¡Hola! Necesito una casa nueva. ¿Una casa nueva? De acuerdo, por aquí. ¡Buena elección! ¿Puedes entrar? Por favor, pasa. ¿Te gusta? No. ¡Siguiente! ¡No sé! ¡Tengo la mejor casa para ti! ¡Tadá! ¡Genial! No tengo dinero. Lo siento. Sin dinero, sin casa. ¡Oh! ¡Café, café, café! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sushi, por favor! ¡Sushi, de acuerdo! ¡Sushi, de acuerdo! ¡Sushi, de acuerdo! ¡Ok! El sushi está listo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! Déjame pensar. ¿Qué escojo? ¡Oh! ¡Pizza! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Tomates! ¡Brócoli! ¡Espera! ¡Espera! ¡Listo! ¡Pizza lista! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tengo hambre! ¡Hola! ¿Puedo hacer una orden? ¡De acuerdo! ¡Ah! ¿Qué voy a escoger? ¡Oh! ¡Malteada, helado o hamburguesa! ¡Una malteada, por favor! ¡Tadá! ¡Vacío! ¡Ah! ¡Itea! ¡Leche! ¡Leche! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Añada fresa! ¡Valteada, lista! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí puedes comprar tu casa! ¡Es tu casa! ¡Sí! ¡Nunca se rindan y siguen sus sueños! 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 ¡Gracias!